El pico de la pandemia es más largo de lo esperado. La situación difícil del país, la necesidad de abrir los sectores económicos hace el más difícil este pico de la pandemia. Por eso les recuerdo a todos ustedes que disminuir las cifras de mortalidad y letalidad del COVID está en nuestras manos. Es una decisión netamente personal, suya y de su familia. Ayúdenos a prevenir el COVID, ayúdenos a detener o a disminuir las cifras de la pandemia. Los hospitales estamos trabajando al más del 100% de nuestra capacidad instalada. En el Hospital San Vicente de Paul de Paipa tuvimos que acudir a nuestro hospital de campaña para hacer consulta. Este hospital de campaña está ubicado en la plazoleta a la entrada de nuestro hospital con dos consultorios habilitados para atención de medicina de pacientes que consultan por sintomatología COVID de manera leve. Pero todo esto sigue siendo insuficiente. El aumento de camas, la compra de equipo, la compra de ambulancias nos seguimos viendo cortos. Por eso acudimos nuevamente a todos ustedes con las recomendaciones básicas. Distanciamiento social, lavado frecuente y continuo de manos, uso correcto de tapabocas y espacios bien ventilados y aireados. Ustedes, desde su casa, le pueden dar una mano a todos los profesionales de la salud que todos los días se juegan la vida por el bienestar de todos. 2021, año para defender el agua. Alcaldía de Paipa, con su merced Podemos.